Es súper curioso porque, revisando comentarios de gente en internet, muchos creen que esta película realmente no existe. Que todo fue un sueño, un efecto Mandela, o simplemente una alucinación por fiebre. Y sí, esta película existe, y siento que varios de ustedes la olvidaron para no recordar aquellos traumas de una película que claramente no fue hecha para niños. ¡Ah! ¡Por favor, no me coman! ¿Comerte? Jim y el Durazno Gigante, conocido originalmente como James y el Durazno Gigante, no sé por qué el cambio, es una cinta de Disney producida por Denis Dinovi y Tim Burton, la cual fue dirigida por otro viejo conocido del canal, Henry Selick. Sí, el mismo director tras El extraño mundo de Jack y la excelente Scott Aline. Y también de Monkeybone, pero seamos sinceros, ¿quién a día de hoy recuerda Monkeybone? La historia, que se basa en un libro de otro viejo conocido, Ronald Dahl, cuenta la historia de un pequeño niño, el cual, aburrido de vivir con Dios, dos malvadas tías, comienza Mágicas Aventuras dentro de un Durazno Gigante, en compañía de una tropa de insectos muy carismáticos. Ronald Dahl, por todos los medios, intentó adaptar esta película al cine, y de hecho, se llegó a una especie de preacuerdo en los años 80 con Disney para producirla. Preacuerdo que se rompería netamente por un tema económico, porque adaptar James y el Durazno Gigante a la gran pantalla significaba un gasto de dinero bastante importante. Gasto de dinero que desde luego la compañía El Ratón no estaba dispuesta a asumir. Tras La muerte de Dahl y el éxito del extraño mundo de Jack, finalmente se propuso hacer una adaptación mitad stop motion, mitad carne y hueso. Mezcla que desde luego extrañó a más de alguno. No son pocos los que creen que en realidad son dos películas distintas, y es entendible. Imagina para un niño de 10 años ver una escena así. ¡Son Spider y Sponge! ¡Nos encontraron! Así que mi misión de hoy será dar a conocer esta película para aquellos que no la vieron en su momento, y también, para aquellos que sí la vieron, rememorar aquellos traumas de las niñas. Así que, esto es el resumen y curiosidades de Jim y el Durazno Gigante. O James y el Durazno Gigante. La película comienza con un sueño. El sueño de James Henry Trotter, o Jim Henry Trotter de la Versa Latina, el cual recuerda los buenos momentos junto a sus padres, como el celebrar su cumpleaños a la orilla del mar, o el ver las nubes. Esa nube parece un camello. Y la de allá parece una máquina de tren. ¡Mira esa! Parece un hombre con un cuchillo clavado en la espalda. Mira, lo más chistoso de todo esto es que se nos está spoilando prácticamente toda la película con estas escenas. La familia estaba preparando unas vacaciones en grande. Vacaciones en la ciudad de Nueva York, la cual, según el padre de James, era la metrópoli más grande de todo el mundo. Intenta verla desde otro ángulo. ¡Ya la veo! Pero el pequeño James no contaba con que le llegara una gran nube en forma de rinoceronte, la cual, en un abrir y cerrar de ojos, hizo desaparecer a sus padres. Es por ello que ahora debe soportar a sus dos horribilantes tías. Y las tías no solamente son horribles, sino que también son horribles en cuanto a cómo tratan a sus pequeños sobrinos, porque lo mandan a hacer básicamente todas las tareas pesadas. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis, chiquillos, porque ya les he dicho varias veces que no me gusta comparar los libros con las películas, porque en realidad una película, a pesar de ser una adaptación, es un producto independiente, y los libros la verdad es que no son muy buenos con ellos. Pero siento que acá hay un detalle súper interesante que aparece en el libro y que no aparece en la película, que es el tema del rinoceronte. Porque en la historia original, literalmente, un rinoceronte se traga a los padres de Jim, un rinoceronte que al parecer se escapó del zoológico de Londres. Además de ver lo abusivas que son Spike y Sponge con James, también vemos una escena muy llamativa, en donde las maltratadoras tías hacen añicos a una mariposa. En primera instancia, esto solo podría dar a entender que a ellas en realidad no les gustan mucho los insectos, lo cual luego se confirma, de hecho. Pero considerando los trabajos donde ha estado involucrado Barton, siento que este tal vez no es un detalle cualquiera. Quizás, y solamente quizás, esa mariposa representa el cómo Jim está atrapado con sus mismas tías. Verás, mis delicados deditos. Ah, mira, no tenía idea que Tarantino había dirigido la película. El pequeño Jim sigue soñando con ir a Nueva York, pero sabe que solamente es un sueño. Si sus tías no le dan ni siquiera de comer, menos lo van a llevar de paseo a la gran ciudad. Mira, hemos hablado bastante del maltrato infantil últimamente en el canal, pero siento que acá ya vamos un paso más allá. Hay algo especial esperándote en el horno. Pero acá le dejaron cabecita de pescado como si fuera el hermano perdido de Bart, los Simpsons. Y eso ha traído consigo algo muy triste, que Jim tenga que alimentarse literalmente del basurero. ¡Vente! ¡Vente! En lo que encuentra el tacho de la basura es una incoherencia de tiempo, porque según el final de la película, esta se ambienta en 1949, bastante antes que la empresa Taito Crips fuera fundada. Hmm. Mira, diría que el hecho de que Jim come papas fritas de esa forma me recuerda a mi infancia, pero para ser sinceros, aún lo sigo haciendo, así que... Como evidentemente Jim no tiene amigos, comienza a delirar por la falta de contacto humano, así que no le queda otra que colocarse a hablar con los insectos, o más bien cantarles. ¡Qué día tan hermoso hoy verás! En esta primera canción se expresa el profundo deseo que tiene Jim de viajar a Nueva York, ahora no con la intención de conocer a los grandes rascacielos, sino con el objetivo de comenzar desde cero. Jim ama a los insectos, contrario a... Y luego de salvar a la pequeña araña de un deceso inminente, va al patio para dejarla sana y salva. Es ahí donde el pequeño comenzará a alucinar. Hmm. Literalmente. No tengas miedo, Jim. No te haré daño. Este extraño personaje de aspecto casi militar es obviamente un viajero en el tiempo. Como lo sé, porque tiene relojes. Solamente por eso. Aquel hombre misterioso le dará la respuesta que Jim necesitaba para sus problemas. Las drogas. Que la solución de todos tus problemas está aquí. Dentro de esta bolsa. Bueno, en realidad no son drogas, sino son unas especies de ingredientes mezclados que en conjunto generan unas pequeñas sustancias verdes que al parecer van a solucionar los problemas del pequeño. Ahora escúchame, Jim. Que no se te escapen, porque si no... Unos momentos después. Y al pequeño se le escapan porque el guion se lo dijo, básicamente. Cayendo cerca de un viejo árbol de durazno, el cual como nunca, da un fruto. Durazno que crece, crece y crece hasta dimensiones impensadas. El cual podría servir para alimentar a toda la familia por meses, pero que las hermanas usarán para ganar un dinero bien chingón. Como el curioso niño que es, Jim se escabulla por las sombras de la noche para darle un mordisco a la azulenta fruta. Es ahí donde divisa un portal dentro de ella. Portal que por algún motivo lo convertirá en un personaje de stop motion. Es bastante extraño el por qué Disney decidió hacer esta película mezclando dos técnicas cinematográficas bastante diferentes. Quizás en este momento muchos estén pensando que en realidad era más fácil hacerlo como lo hicieron, de hecho, en Quien engañó a Roger Rabbit, película que tenemos que reseñar si o si en este canal próximamente. Pero déjenme decirles, chicos, que a pesar de que parezca fácil, en realidad no lo es. De hecho, esa película es una de las que más presupuesto tuvo a su espalda, así que se entiende el por qué Disney no lo hizo de esa manera. Había que gastar mucha pasta y no estaban dispuestos a hacerla simplemente. Aunque las malas lenguas dicen que Disney no quería adaptar la cinta porque los libros de Dal no trataban a los niños como tontos, e incluso los alentaban para tener un papel más importante dentro de la sociedad. Incluso los mismos guiones de Disney fueron ampliamente censurados, aunque esto no impidió que la película tuviera una clasificación bastante alta, PG. Es decir, que contenía segmentos no apropiados para niños. Para que se hagan una idea, tanto el extraño mundo de jazz como Coraline son PG, lo cual indica que también son películas que traumaron a más de alguna en su infancia. Y tenía razón la clasificación, porque mira esos diseños de personajes, papu. O sea, de verdad, yo siento que esto pudo haber causado un trauma gigante a muchos niños que vieron esto simplemente por descuido de sus padres. Ah, por favor, no me coman. ¿Comerte? Trauma para algunos, pero tal vez esta señorita fue la waifu de muchos en aquel tiempo. Será porque fuiste amable conmigo primero. Uno de los traumas que siempre va a estar presente en los niños, tanto actuales como futuros, como del pasado, son los insectos. Primero porque los padres siempre tienen cuidado con ellos, porque, claro, pueden picar a su hijo y pueden generar un daño evidente. Y segundo porque, a primera instancia, a primera vista, no son tan adorables, entre comillas, como otras mascotas. El tema es que, claro, muchos padres crian a sus hijos con el tema de no, tienes que tenerle miedo a los insectos porque te pueden hacer mal, cuando en realidad deberíamos aprender a convivir con ellos. Aunque, sinceramente, si yo también hubiera visto esta película a los cuatro años, también hubiera tenido un tremendo trauma con ellos, porque, mira viejo, mira sus diseños. Siento que el personaje más perturbador de todos es el cien pies, porque su diseño más parece un esqueleto que cualquier otra cosa, aunque el gusano con lentes tampoco se queda atrás. Yo soy vegetariano. Yo como tierra. Y ya que llegamos a la canción del cien pies, tengo que decirles con un poco de pena que, lamentablemente, Danny Elfman no está involucrado en esta película. La ausencia de Elfman se suplió con un grande de la música, el señor Randy Newman, el cual se hizo tremendamente popular por Toy Story. Aunque, ¿sabían que originalmente el trabajo estaba destinado a Andy Partridge, de la banda británica XTC? Pero al final, Disney colocaría a Newman por un tema de marketing, obviamente. Y aunque hace un trabajo redondo, déjenme decirles que la música de esta cinta es bastante intrascendente. Quizás la única canción que se destaca, entre otras, es precisamente esta, Comiendo el Durazno. Quizás esta canción es súper buena, porque en realidad fue escrita por el mismísimo Ronald Dahl. Tras la canción, el Durazno termina por caerse del árbol, aplastando a las tías de Jim, causando que las hermanas perecieran en el acto. Bueno, en realidad sobreviven. Contrario a la historia original donde fallecen. El Durazno llega al Océano Atlántico, y Jim, en vez de ponerse nervioso por estar a la deriva, lo ve desde otro ángulo, y comprende que no solo se ha escapado de su horrendo hogar, sino que por fin podrá iniciar su viaje a Nueva York. Pero para ello necesitará amarrar a un gran número de gaviotas al Durazno gigante, y para traerlas deberá usar una carnada. Y no me obligues. ¿Ah, no? Mira, 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 no quiero malpensados acá, porque si no se dan baneados. La única forma que no los banees, chiquillos, es claramente que le den like al video, y se suscriban si no lo han hecho. La única forma. Pero antes de que el gusano sea borado por las gaviotas, llega... un tiburón robótico. Una clara referencia a la película Spielberg, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿y por qué usar un tiburón de metal y no uno de verdad? Si tenían los recursos necesarios para hacerlo. La razón de esto puede que sea el hecho de que es uno de los pocos elementos que quedó de un guión original que realmente fue bastante perturbador. Les había comentado hace unos momentos que el libro sufrió un proceso de reescritura para que calzara dentro del filme. Disney contrató a Brian Rosen como productor de la cinta, quien a su vez le encomendó la tarea a Dennis Potter de readaptar la obra de Dahl. El problema es que Potter hizo una historia tan pero tan bizarra, en el sentido algo anglosajón de la palabra, claramente, que Disney no tuvo otra que simplemente darle el visto malo. Eliminarlo de la faz de la Tierra. Y una de las razones principales no es tanto porque era muy oscuro, sino porque literalmente tenía nazis. O sea, los tiburones eran tiburones nazis. Ah, y se les parece extraño este concepto y ridículo. Hay una película del 2020 que se llama Sky Sharks, película alemana, que es literalmente eso. Es muy graciosa. Con el tiburón nazis simplificado a un corriente tiburón de metal, se usó simplemente como la primera piedra en el camino de Jim. tiburón que al final explotó gracias a la valentía de la waifu átigo, la señorita de araña. El viaje es tan largo que el capitán del barco comienza a tener una hambre incontrolable, a tal punto que alucina con que la tripulación en realidad es comida. Jim parece ser el único con cerebro, ya que les dice a sus amigos que el durazno no solo se puede comer, sino que también se puede convertir en una deliciosa bebida. Y esta parte es súper extraña porque sí, evidentemente el durazno no estuvo el tiempo suficiente fermentando para que produjera alcohol y tal, pero entonces ¿por qué servir esa bebida en vasos de cerveza? Pareciera como si los insectos le hubieran envidado su primera chela a Jim. Tras ser arropado por la agradecida araña, Jim tendrá una pesadilla bastante perturbadora. Y vaya que es perturbadora esta escena, no tanto por el concepto en sí de la pesadilla, sino porque la animación me recuerda muchísimo a Ángel Alaconda. A ver cuántos de ustedes son tan viejos para recordar a Ángel Alaconda. El problema no es aquel perturbador sueño, ya que ha surgido una situación mucho más complicada. El cien pies es un impostor, porque ha engañado a todos sobre sus habilidades como navegante, llevando a la tripulación bastante lejos de su destino final. La única opción que tiene para redimirse es lanzarse al helado mar para recuperar una brújula y así encontrar nuevamente el rumbo. Y en principio la encuentra, aunque no contaba con que aquel tesoro fuera custodiado por un viejo conocido. Creo que necesitas que te aceiten, capí. Gracias, señor. Sí, Jack, del extraño mundo de Jack. Mira, la verdad es que no hay una referencia tan clara para decir que es el mismo personaje, más allá de pensar que pudo haber sido antes de convertirse en un rey calabazo, ¿no? Pero hay un detalle importante que tiene que ver con el doblaje original, no con el doblaje que estoy usando. Porque cuando el cien pies entra a la habitación del capitán, se escucha lo siguiente. Haciendo una clara referencia al apellido de Jack, y también cuando obtiene la brújula dice lo siguiente. Más claro echarle agua, ¿no? O en realidad un poco rebuscada la referencia. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, Jack no va a dejar que el cien pies se robe su preciada brújula, así que comienza la batalla, donde lamentablemente el cien pies no logra salir con vida. ¡Cuidado! ¡Aquen engaño vuelve sano y salvo! Aquel acto de valentía refuerza la confianza de la tripulación, quienes ahora incluso se turnan para conducir el durazno gigante. Es en uno de los relevos donde el Santa Montes aprovecha para tocar hermosa música. Que cuando soy dichoso, mi música suena así. Esta es una de mis escenas favoritas, chicos, porque se nos dice que las emociones no solamente se pueden expresar a través de palabras, sino también a través de la música. Y cuando estoy triste, suena así. Pero el Santa Montes, curiosamente, hace todo lo contrario a lo que dijo y se coloca a cantar. Mira, las canciones de la cinta han estado bien distribuidas, así que en realidad no voy a reclamar por ello. Están bastante buenas. Aunque un poco olvidables. Este tema nos expresa que a pesar de las dificultades del viaje, estas mismas dificultades han fortalecido aún más su relación. Pasaron de ser simplemente conocidos a una familia. Todo obra de Jim, quien como premio ha logrado llegar a la ciudad de Nueva York sano y salvo. Ah no, hablé antes de tiempo. Mira, hay algo que no dije antes cuando hablé del rinoceronte y es que siento que esa nube en realidad no es real. O sea, claro, no es una tormenta con forma de rinoceronte como tal, sino siento que es una representación de lo que siente Jim. Tampoco voy a decir que está mal de la cabeza si está mezclando cosas, porque no, es simplemente una analogía a lo que Jim ha vivido. Los traumas de Jim se manifiestan en una nube con forma de rinoceronte. Por una razón muy importante. El rinoceronte es algo súper simbólico para Jim, no solamente porque en la historia original uno se comió a sus padres, sino porque, no sé si notaron el detalle, de que en el auto de las hermanas, de las maléficas hermanas, hay, sí, un rinoceronte. Es evidente que el chico está fuertemente traumado por sus tías. Y es algo que aún no ha podido superar del todo. Pero el hecho de que sea algo tan simbólico como el rinoceronte, demuestra que la mente de Jim, inconscientemente, está desarrollando a aquel animal, todo por un sentimiento de desesperanza. Aunque ahora el pequeño de una vez por todas, enfrentará a todos sus miedos. No eres un rinoceronte de verdad. Eres solo mucho humo y ruido. Y aunque Jim fue más valiente que nunca, igual al final termina cayendo al vacío. Y tras transformarse nuevamente en un humano porque salió del Durano, supongo, descubre que ha caído en, sí, la ciudad de Nueva York. En donde sus habitantes se sorprenden bastante al ver que un Durano gigante cayó encima del Empire State. Esto está mal. ¿Dónde está el Empire State? Una vez concretado el rescate del niño, todos intentan entender de dónde carajo salió. Y en ese momento hacen su aparición estelar. Y gracias a la ayuda de un misterioso personaje, ¡Dejen hablar al niño! ¡Sí! Que finalmente revela el maltrato de sus tías. Y hasta que se ha golpeado una vez más por su propia familia, hacen su aparición los insectos, quienes llegan de una manera bastante perturbadora. ¡Jobben Jim! ¡Te extrañamos! A nadie parece extrañarle que unos insectos gigantes antropomórficos hayan caído del cielo. Así que proceden con la detención de las malvadas hermanas y Jim se lleva el premio mayor. El por fin tener un hogar. Aunque sea dentro de un durazno marchito. El fin. Ah, sí, y el se empieza a volver un corrupto porque postula a la alcaldía de Nueva York. Ahora sí, el fin. Pero aún nos queda la canción de los créditos, la cual se llama Buenas Nuevas, y es interesante porque fue cantada por una voz realmente icónica, Ricardo Murguía, quien se hizo tremendamente conocido al cantar las canciones más populares de las primeras dos Toy Story. Debo decir que fui con expectativas bastante bajas a ver esta película y me llevé una sorpresa muy importante. La película está muy buena. Pero siento que Jim y el durazno gigante tuvo un problema muy importante que no tiene que ver necesariamente con su trama, sino tiene que ver con cómo Disney manejó esta película. Los factores que determinan que una película sea un éxito o un fracaso son bastante claros. Esta cinta desde luego que no es un fracaso, pero comercialmente pasó sin pena ni gloria. Eso puede deberse al enfoque que estaba teniendo la compañía en aquellos años, quienes aún generaban éxitos con la animación 2D y estaban de a poco metiéndose con el 3D. Jim y el durazno gigante fue un híbrido extraño, uno que intentó agarrar un poco de la fama del extraño mundo de Jack, pero que no tuvo ni la mitad del marketing ni la mitad de la promoción que se merecía. Es probable que el poco reconocimiento de la cinta a día de hoy se deba única y exclusivamente a lo que tacaña que fue la empresa del ratón a la hora de gastar dinero en promoción, pero saben que a estas alturas da lo mismo, porque hoy en día existe una herramienta maravillosa, el internet. Hay muchos canales que se dedican a rebuscar, a dar a conocer nuevamente a estas películas, no solamente el mío, sino también muchos otros, y realmente estos canales son súper importantes para preservar lo que se refiere a las obras que son, que pasaron debajo del radar, que por X o Y motivos las compañías decidieron no darle tanta promoción como otras. Para ello, por suerte, hoy en día existen proyectos como este. Y estoy ansioso de traer películas del mismo calibre, películas no tan conocidas, películas que son buenísimas y que necesitan ser habladas nuevamente, pero de momento yo me voy despidiendo, espero que lo hayan pasado muy bien con este trabajo, disculpen por demorarme tanto, voy a intentar ser un poquito más constante en abril, lo voy a intentar de verdad. Muchas gracias, si les gustó, por favor denle like, déjenme todos sus comentarios, si conocía la película o no, si te traumaste con la película o no, todo eso me interesa leerlo. No se olviden que tengo Instagram, no se olviden que tengo Twitter, no se olviden que tengo una campaña también de promoción para comprar una pantalla, así que si pueden ayudarme con eso estaría buenísimo. Y nos vemos la próxima semana para el video supuestamente del hombre mano de tijera, que supuestamente yo creo que ya ganó, así que muchas gracias, muchas gracias por todo y nos estamos viendo la próxima semana entonces. Un abrazo, cuídense, y tienen toda una lista de reproducción disponible para que vean todos los resumenes y curiosidades que hemos hecho estos últimos meses. Besitos, que estén muy bien, chau.